Yeah, siempre dementes, señor Siros, yo, ¿cómo es? Os vais a comer una mierda, yo no pierdo la guerra Equilibrista siempre contra las cuerdas, esto es la jungla, tú eres una cerda Te deseo lo que me desees, recuerda, un día soy rey, otro día miseria One Abyss me toman por un mono de feria, mi vida en estereo, histeria ¿Quién estuvo a tu lado cuando la cosa se puso seria? Dime, sé que esta vida nos deprime, aún así camino como estrella de cine Madness y Madrid, eso me define, reales saben dónde voy, de dónde vine Sí, loco no el coco, enfermo mental, tú para mí solo eres un subnormal Más con gas, yo lucho por basta, ser bueno no basta, cuando el diablo se llevó hasta tu alma Todo el puto mundo está crazy, todo el puto mundo habla bullshit Sobreviviremos, my baby, buscaré una solución Loco de atar, vuelvo a cantar, por buenas o malas me vas a respetar Deja de hablar, ponte a pensar, pa' poder volar antes hay que caminar Y no hago lo que tú digas, que coño tú miras Siempre de mentes, lean, rock real, nigga Yo no soy un dila, no cuento mentiras Tengo un pasado que habla solo, lo pillas Sentirme bien es mi religión Y tener pasta pa' no estar de bajón Partido el corazón, yo no tengo razón Pero hagamos algo para hacer un mundo mejor o no Esquizofrenias, todos los días Hablo con todos, menos con los policías Letras y filosofía, cerveza fría Buscar salidas, balas perdidas Todo el puto mundo está crazy Todo el puto mundo habla bullshit Sobreviviremos, my baby Buscaré una solución, you you Todo el puto mundo está crazy Todo el puto mundo habla bullshit Sobreviviremos, my baby Buscaré una solución, you you Yeah, señor Ciro Crazy Crazy Yeah, más graves You, otro año más No, 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 no